Voy a mojarme los labios con agua bendita Para alabar los besos que una vez me diera tu boca maldita Voy a ponerme en los ojos un hierro candente Pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita Para alabar los besos que una vez me diera tu boca maldita Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita Para alabar los besos que una vez me diera tu boca maldita Tu boca maldita